El ingeniero actúa en el medio natural transformándolo, para adaptarlo a las necesidades del hombre. La ingeniería de infraestructuras es generalmente en la que se hace más evidente la transformación de la naturaleza, porque actúa en el territorio y por ello sus obras se insertan en el medio geográfico y pasan a formar parte de él. Se hace en geografía. La ingeniería actual, es decir, de las leyes de la física, es la base de la ingeniería actual, que es en realidad ciencia aplicada. Es en el siglo XVIII cuando se empieza a tener un conocimiento teórico del comportamiento de las estructuras, pero fue en el siglo XIX cuando se llegó a crear un cuerpo de doctrina que se puede llamar, según denominación italiana, ciencia de las construcciones. Hasta que se establecieron estas ciencias, el conocimiento de las estructuras era puramente empírico, de prueba y error. Por todo ello pensamos que la historia de las obras públicas se debe dividir en dos periodos claramente diferenciados. El primero se inició con los romanos y se terminó en el origen de la revolución industrial, y el segundo se inició con esta revolución y llegan hasta nuestros días. En los puentes estos dos periodos están claramente diferenciados. El primer periodo es el de los puentes de piedra y de madera, y el segundo el de los puentes metálicos y de hormigón. En el primero se habla de un solo tipo de puentes durables y un solo material para hacerlos, los arcos de piedra. Se construyeron también durante este periodo infinidad de puentes de madera, muchos más que de piedra, pero con frecuencia tenían carácter provisional. Se aspiraba a sustituirlos por puentes de piedra en cuanto era posible, y de estas sustituciones hubo muchas en nuestro país. En el segundo periodo, en cambio, hay muchos tipos diferentes de puentes, puentes arco, puentes viga, puentes sustentados por cables, etc. Y existen también diferentes materiales para construirlos, hierro, acero, hormigón en masa, hormigón asmado, hormigón pretensado, estructura mixta, materiales compuestos, etc. Una característica básica del primer periodo de la historia de los puentes es la invariabilidad de las técnicas utilizadas para construirlos. El arco de dobelas de piedra de los puentes adquirió tal perfección con los romanos que los desarrollos posteriores fueron muy limitados. Perronet se puede considerar el primer ingeniero moderno. Su primera innovación consistió en reducir considerablemente el ancho de las pilas mediante la compensación de los empujes de los dos arcos que llegan a cada una de ellas, de forma que si estos dos arcos son iguales, la resultante del peso propio sobre la pila es vertical. Con este planteamiento redujo el ancho de las pilas desde un quinto de la luz de los arcos que recomendaba Alberti en el siglo XV y que todavía se aplicaba a mediados del XVIII a un décimo que aplicó Perronet, es decir, a la mitad. Los puentes de Perronet crearon escuela. Después de él se construyeron muchos análogos a los suyos y no solo en Francia, sino en todos los países de su entorno. En España la mayoría de los puentes de piedra del siglo XIX y principios del XX son de este tipo. En el siglo XIX se puede considerar la época más fecunda y brillante de la construcción de puentes en el mundo. En él se desarrollaron todos los tipos de estructuras actualmente vigentes, excepto los atirantados. Del hierro fundido se pasó al hierro forjado y después al acero, y ello permitió hacer puentes cada vez mayores y más ligeros. El siglo XIX es la gran época de los puentes metálicos, cuyo desarrollo se debe en gran parte a las líneas de ferrocarril que necesitaron gran cantidad de puentes y viaductos, algunos de ellos de gran envergadura. Las primeras estructuras metálicas se hicieron con hierro fundido, es decir, que estaban formadas por piezas hechas en moldes donde se vertía el hierro en estado líquido. La mayoría de los puentes de fundición son arcos con formas heredadas de los puentes de madera. Las primeras vigas trianguladas, las Howe y las Pratt, fueron inicialmente mistas de madera y hierro. Con posterioridad a la fundación apareció el hierro laminado, que mejoró las cualidades del hierro fundido mediante la laminación en caliente. Este proceso, además de prensar el material, le da forma, lo cual dio lugar a los perfiles metálicos y a las chapas. A finales del siglo XIX apareció el hormigón armado y su desarrollo se produjo en el siglo XX. El hormigón es un material que iniciaron los romanos. Es la opus cementicium en el que utilizaban la cal como conglomerante, aunque usaron también otros como los cementos naturales puzolánicos. Lograron una técnica del hormigón muy evolucionada, que no se volvió a igualar hasta avanzado el siglo XIX. El hormigón moderno se desarrolló a partir del invento del cemento Portland, a finales del siglo XVIII. Es una mezcla en caliente de calizas y arcillas que endurecen presencia del agua. A finales del siglo XIX apareció el hormigón armado. En realidad se trata de un perfecto reparto de funciones. El hormigón resiste las compresiones y el acero las tracciones. Es muy ilustrativo el arco de hormigón armado de la feria de Düsseldorf de 1880 que se hizo para presentar el nuevo material. Viendo fotografías de él no es fácil saber de qué material está hecho. En el segundo cuarto del siglo apareció el hormigón pretensado. La diferencia fundamental con el hormigón armado es que la armadura es activa. Paradigma de los ingenieros geniales era para Fernández Ordóñez, Eugén Freixinet, inventor del hormigón pretensado. Si comparamos la forma de estos puentes de hormigón armado con la de los puentes de hormigón pretensado alemanes sobre el Rhin, vemos que las formas de la organización de la estructura son similares, pero su esvertez y sobre todo su envergadura los hace diferentes. Para proyectar un puente es necesario conocer bien su comportamiento resistente, pero como hemos visto el proceso creativo va más allá de ese conocimiento. Todavía hoy en algunos ingenieros dedicados al proyecto de puentes condicionados por el problema resistente y su cuantificación al que dan una importancia y protagonismo excesivo dedican poco tiempo a la concepción y definición del puente, descuidando la dimensión creativa de la ingeniería porque esperan que algún arquitecto embellezca su obra. Considera que la estética es algo que se puede añadir a posteriori, incluso se llega a hablar de un tratamiento estético como algo que se puede superponer a la obra de ingeniería. Se intenta en definitiva objetivar un problema que no lo es, reducirlo a fórmulas sin entender que el proyecto de un puente es un hecho cultural que comprende todas las dimensiones de un proceso creativo y así lo han entendido los grandes ingenieros constructores de puentes que han sido muchos y que han sido fundamentales en la evolución y desarrollo de la ingeniería. Gracias. 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 Gracias.